Música Angelice Quinelli Del equipo Juventus Pues mucha emoción El equipo son muy buenas jugadoras Todas Muy buenas amigas Y le echan muchas ganas Eso es lo importante Si, si nos salieron las cosas bien Y salió todo bien Y pues las niñas les echaron muchas ganas Y nos ayudó bastante Música Vanessa Hoy están ya en la gran final ¿Qué se siente? Pues mucha emoción Es nada más, ¿Vane? Si, pues que ganen mejor Y le vamos a echar todas las ganas por algo Llegamos aquí Y nos costó el primer partido Pero lo sacamos Música 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 ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Está para atrás, está para atrás! ¡Vámonos! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Ven! ¡Me quedo en posición! ¡Ven! ¡Buena! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Ey! ¡Alec! ¡Ahí no! ¡Miiii! ¡Buena! ¡Abre Sandra, a tu lado, abre a tu lado! Bien Luz! ¡Muy bien Luz! El Medio. 3,2,3! ¡Cuidado! ¡Venga Zanagüera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Luz! ¡Qué buena, Josti! ¡Tócale, güera! ¡Tócale, rápido! ¡Pónselo, güera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades, dulces! ¡Más, más, más! ¡Á, bien! ¡Felicidades, dulce! ¡Felicidades, dulces, dulces! ¡Felicidades, dulces! ¡Felicidades, dulces! ¡Suscríbete, dulces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!